Nuevo Lift Active Antioxidante y Antifatiga. 15% de vitamina C pura y ácido hialurónico. Un concentrado con resultados en 10 días. Líneas de expresión reducidas. Piel reafirmada. Descansada. El antídoto de las pieles cansadas es Lift Active Antioxidante y Antifatiga de Vichy. Y ahora, por la compra de tu producto Vichy, 50% de descuento en la segunda unidad. En farmacia.